Hola bienvenidos a este vídeo. Os voy a enseñar este marcador de puntero del ratón. Si eres epiléctico no te lo recomiendo. Se crea con un programa, portable, gratis y liviano, que puedes descargar desde los enlaces que dejo en la descripción del vídeo. Se descarga en comprimido. Por lo tanto, descomprimir. Luego lo ejecutamos. Ahora si pulsamos la tecla control más la letra M, entrará en funcionamiento esta especie de objetivo que deja claro dónde está ubicado el puntero del ratón. Ideal para tutoriales, ¿verdad? Voy a mencionar algunas opciones interesantes. Vamos al icono de antes. Clic derecho y setting. Puedes cambiar el atajo de teclado en el primer campo. Puedes cambiar el tiempo que tienes que tener pulsado el atajo de teclado hasta que aparezca el localizador de puntero. Está en milisegundos, por lo que la cifra mil equivale a un segundo. Las otras opciones son para cambiar el tamaño y el color. Por no alargar mucho el vídeo, no las voy a comentar. En el caso de que tengáis alguna duda sobre este mini programa, dejarla en los comentarios. Se me olvidaba decir que si después de pulsar el atajo soltáis la tecla de control, antes que la letra, se quedará activado permanentemente, hasta que volváis a pulsar otra vez el atajo. Puede que sirva. Esto es todo amigos, cuidaros, chao.